bienvenidos sean todos a la location draw de eurozone edición número 11 como saben vamos a tener 23 países en esta oportunidad en la gran final y reino unido ha decidido ser el número 18 este show va a ser completamente en español ya que nuestra ruleta de la suerte está en español entonces vamos a mantenernos hablando en español ok vemos que el país que abrirá la final será israel país que fue anfitrión en la edición pasada del eurozone una de las mejores ediciones con un récord de participación de 40 quién será el segundo ok tenemos a ucrania en el segundo lugar a nadie le gusta hacer segundo pero vamos a ver si ucrania tiene la oportunidad de romper esa maldición y ganar recordamos que ucrania nunca ha ganado este concurso vamos a la posición número 3 vamos a tener a andorra andorra vendrá siendo la única canción que representará el idioma español en esta edición andorra nunca ha ganado solamente ha ocupado un puesto número 7 en la edición número 8 san marino san marino san marino viene con la posición número 4 en esta edición y vemos que san marino también trae a un ex ganador de eurozone una canción totalmente en inglés no tendremos italiano en esta edición alemania en la posición número cinco canción vertigo que estuvo en la segunda semifinal armenia en la posición número 6 tendremos a la primera ganadora de eurozone iveta recordemos que iveta también ganó en londres así que sería su segunda oportunidad en londres en una gran final veamos si ganará o no islandia estará en la posición número 7 una canción bastante polémica vamos con la posición número 8 y en la posición número 8 tendremos a grecia con la gran helen y fureira ok vamos ahora para la posición número 10 lituania creo que uno de los pocos que hay en esta edición continuamos y en la posición número 12 a mitad casi a mitad de la tabla tendremos a a chipre ok tenemos a chipre la señorita tania que logró clasificar también de la segunda semifinal continuamos ok en la segunda en la segunda mitad tendremos a monaco una canción de bárbara pravi con toques árabes en la posición 14 tendremos a hongria y bueno regresa de hongria a la final ya que la edición pasada no se logró clasificar continuamos y llegamos a la posición número 15 con macedonia macedonia también un país que ha estado ausente en varias oportunidades del eurozone pero esta vez regresa y bueno logra clasificar pero veremos que tal le va a lara en la final en la posición número 16 tendremos a suecia un país escandinavo que siempre ha logrado después que tenemos semifinales ha logrado clasificarse y además quedar en posiciones memorables nunca ha ganado tenemos a turquía en la posición 17 posición de la suerte turquía también hizo final nacional y bueno le trajo suerte porque pudo clasificarse rumanía en la posición número 19 tendremos a minelli con la canción recordamos que reino unido es 18 lo decidió así jorge que es el anfitrión y en la posición número 20 tendremos a portugal una balada bastante sentimental que también logró clasificarse y bueno aquí la tenemos en la posición 20 bélgica en la posición 21 tendremos a nuestro madre otro artista que regresa en la posición 22 tendremos a a dinamarca un país que recordamos que ganó en una ocasión en la edición número 3 y por consiguiente cerrando la final del euro sound 2022 tenemos australia el primer finalista de la edición número 1 así que buena suerte señores es 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 es